Hola, hola y bienvenidos a otro episodio más de Cuéntame el Misterio Podcast. Hoy voy a estar contándoles una historia que leí en Reddit que me pareció interesante porque toda la familia ha experimentado experiencias paranormales en casa del abuelo de la familia. Así que sin más preámbulos, te cuento el misterio. Y dice, la casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Bueno, recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las dos o tres de la mañana. Bueno, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros tres se estaban levantando cuando el sonido de arrastrarse pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría la puerta y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán así. Mi mamá a esto salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de aquella ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y eso es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un chorulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos. Ellos no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que estoy posteando más de un episodio semanal para que te suscribas a este podcast y te aparezcan las notificaciones cada vez que posteo un nuevo episodio. Y pues nada, ¿saben qué? Mi link donde están todas mis páginas está en la descripción. Si tienes alguna historia que nos quieras compartir, la puedes enviar por email. No olvides escribirme en ese mismo email si quieres que mencione tu nombre, alguna red social o simplemente si quieres que te deje como anónimo porque la privacidad es bien importante para mí en estos temas. Y nada, con esto dicho, los veo por aquí en el próximo episodio. Chao. 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 Chao.